¡Vamos a bailar! ¡Que se motive la banda! ¡Toda la bandota! ¡Baila, vestido! ¡Eso escribe! ¡Loco, loco, loco! ¡Eso es la diseña! ¡La que es! ¡Y si estás! ¡Las y dos! ¡Vamos! 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 ¡Baila, chicas! ¡Baila, baila! ¡Ándale! ¡Pequeños, loco, loco! ¡Sí, señor! ¡Ándale! ¡Vamos, venado! ¡Todo lo mando desde el cristaladito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Una perro guapa! ¡Super amigos! ¡Vamos! ¡Rupencita, gringo y la noche! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ahora! ¡Vimos fantaslitas! ¡Andalegino! ¡Y si! ¡Samón! ¡Vamos a la bandota! ¡Que bailen los saludos! ¡Que bailen los saludos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Venga! 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 ¡Vamos a la banda! 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 ¡Vamos a la banda!